Y tiene seis bajas, seis caídos de la mano de francotiradores asesinos que han sido traídos por estos factores de la derecha opositora extremista, varias decenas de heridos, 22 heridos por armas de fuego. Y miren lo que declara la rectora, militante de la derecha, de la Universidad Central. Una cosa que no tiene parangón en la historia. Cuando le preguntan si no le duelen los caídos también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional, ella dice que no. Lo declaró ante CNN, que no le podía dar el pésame a estos valientes soldados porque no le nacía. Porque para la oligarquía, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es objeto de desprecio. La derecha oligárquica venezolana desprecia a nuestra Fuerza Armada, porque desprecia a la patria, porque su proyecto no es un proyecto nacional.